En sesión ordinaria del Instituto Estatal Electoral, fue creada la Comisión Especial y el Comité Técnico, que serán los encargados de la redistritación en Puebla, la cual determinará el número de diputados locales de la próxima legislatura del Congreso del Estado. Cada distritación se lleva a cabo de acuerdo a los criterios técnicos y legales que en ese momento se tienen. En este caso hay que ser respetuosos, seguramente así será el caso del Instituto Electoral del Estado, que apruebe lo conducente conforme a la Constitución Política del Estado, a las leyes locales y a los criterios técnicos que haya aprobado el Consejo General del Instituto para llevar a cabo esta distritación. El número de distritos electorales está señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Podría ser el caso de que se reduzca el número de diputados de mayoría relativa si hubiera una reforma de la Constitución. Para Telefórmula Puebla informó Fernando Castillo.